Yo quiero regresar donde la chola Pasar la noche en vela con mi abuelo Buscar en el chutí del pernisuelo La hormiga, fechudita, la indiazuda Y andar sobre la piedra transparente Encajar en el verde corno Y ver amarillando los arrojos El aroma de la mujer descente Y a tirar los bigotes del frente Que se canta que son golas del río Y a guardar a la muerte hecho un ovillo Bebiendo gotas negras del cielo Y volver a sembrar mientras querida Al sonar con mi abuelo Yo quiero regresar donde la chola Pasar la noche en vela con mi abuelo Buscar en el chutí del pernisuelo La hormiga, fechudita, la indiazuda Y andar sobre la piedra transparente Encajar en el verde corno Y a tiraron y ver amarillando los arrojos Que luminetar en el verde corno Y a la mitad deiscuil Y andar en el verde corno Y a tiraron los bigotes del frente La hormiga,aje que son golas del río Y aguardar a la muerte chomobillo Bebiendo botas negras dulces Y volver a sembrarme en trocarinas Al sonar un clave con las señalas Yo quiero regresar donde la chora Pasar la noche en vela con mi abuelo Buscar en el chutí del cornizuelo La hormiga cachudita, la india zona Y andar sobre la piedra transparente Engajada en el verde color Y ver amarillando los arrojos El aroma del lomo incandesante Y atirar los bigotes del fente Que se canta que son colabas dulces Y aguardar a la muerte chomobillo Bebiendo botas negras dulces Y volver a sembrarme en trocarinas 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 Y volver a sembrarme en trocarinas